Coahuila, un estado con energía. Les quiero comentar varias cosas. La primera es algo que adelantó el señor rector en su discurso. Somos una gran nación y somos un gran estado. Estuve hace unos meses aquí filmando unos spots y que ustedes me echaron la mano en ellos y también en el CECITEC. Eso me permitió ganar amistad con algunos de ustedes y escuchar que tenían preocupación entonces por el triunfo de quien hoy es presidente de los Estados Unidos. Acaba de pasar la elección. De allá a la fecha he conversado con muchas niñas y muchos niños. Hace unos días fui a una escuela secundaria y los jovencitos me manifestaban su preocupación básicamente en dos sentidos. La primera, que se fueran a ir los empleos de nuestro país. Y la segunda, relacionado con las deportaciones de mexicanos. Esta segunda tiene dos componentes. Uno es el sentimiento de hermandad de los mexicanos por nuestros paisanos que se van a Estados Unidos a trabajar, que están sufriendo y que pueden ser deportados. El otro sentimiento es la preocupación si el país va a tener suficientes empleos para recibirlos. Y yo quiero decirles que mantengamos la tranquilidad. Somos 120 millones de mexicanos que producimos y también consumimos muchísimo. Por lo tanto, no pueden prescindir de nosotros en el mundo. Somos solamente en población más grande que toda Centroamérica, todo el Caribe y una muy buena parte, muy buena parte de Sudamérica. Ese es el tamaño de nuestra economía. Por lo tanto, de nada sirve a otras naciones querer vender productos en Centroamérica o en Sudamérica si no nos venden a nosotros, los mexicanos, y no compran lo que nosotros producimos. Les quiero comentar que cada año van a Estados Unidos últimamente 90 mil mexicanos a trabajar. Tuvimos años de 400 mil, de 500 mil. Últimamente son de 90 mil. Hermanos centroamericanos tratan de llegar 500 mil. De hecho, si siguiéramos así en el tiempo, muy pronto regresarían todos los mexicanos que están en Estados Unidos. Porque en los últimos años, voluntariamente, regresan más mexicanos que los que se van. Les quiero dar estas cifras, jovencitas, jovencitos, para que estén tranquilos. Son cifras objetivas. En estas plantas que ustedes ven, acá, también hay el ejemplo de mucho trabajo y mucha fortaleza. Las dos armadoras que están en Ramos Arispe llegaron a Coahuila antes del TLC, antes del Tratado de Libre Comercio. Ya estaban aquí. Cuando no había TLC, ya estaban aquí las dos plantas. Nosotros consumimos un millón 600 mil automóviles al año. Más que todos los países que he señalado, juntos, mucho más. Si nos quieren vender esos vehículos, tiene que haber un Tratado de Libre Comercio y tiene que haber un trato justo entre nosotros. Porque, además, si no fuera así, se producirían vehículos de otras nacionalidades. Cierro también diciéndoles algo que es muy importante y que tengamos cuidado con lo que luego se dice y se trata de hacer. El pueblo norteamericano no es nuestro enemigo. ¿Estamos de acuerdo? No es nuestro enemigo. Al contrario, las mayores manifestaciones en contra de la agresión que nosotros recibimos son del pueblo norteamericano. Termino diciéndoles que estemos unidos en torno a nuestra bandera, que este mes conmemoramos nuestro símbolo patrio, que estemos ciertos que México, como dijo el señor rector, ha transitado por momentos mucho más difíciles. La diferencia de cuando hemos tenido éxito y cuando no hemos tenido éxito es si estamos unidos, juntos o no estamos juntos. La diferencia entre lo que sucedió en Chapultepec y lo que sucedió en Puebla es que en Puebla salimos todos a defender a la nación y en Chapultepec solamente salieron unos niños a defender a la nación. ¿Cómo nos toca hoy defender a la nación? Con unidad. ¿Y cuál es nuestra principal arma para defender a México? Que ustedes estudien, que ustedes sean los mejores, porque los mejores automóviles del mundo se producen en Ramos Arispe. Los mejores. En el auto show de Detroit, los que ganan los premios son los automóviles que producen sus padres, sus hermanos mayores, o sus abuelos, o sus amigos. Segundo, que seamos cada vez más competitivos. Que dominemos el inglés, que creo que es una de las especialidades de estas universidades, y que exploremos otro idioma, que tengamos la certeza de que nuestra fortaleza económica es el principal obstáculo que ponemos a quienes nos quieren agredir. Que nosotros seamos recíprocos y trabajemos mucho, y que nosotros no caigamos en el juego de quienes nos quieren alarmar. Siéntanse orgullosos de ser mexicanos. Es el mejor país que hay en el mundo. Es el que tiene más libertades. Siéntanse orgullosos de haber nacido en Coahuila. Nosotros, tan poquitos como somos, producimos el 10% de la electricidad del país, el 12% de los alimentos, y somos el mayor exportador de automóviles. Y tan poquitos como somos, porque somos apenas 3 millones, exportamos el 11% de los productos de México. Hay 5 estados, nada más, que exportamos el 50%. Y esto se debe al esfuerzo de todos, desde la profesora de preescolar, hasta el operario que está ahorita checando, un motor, aquí en el trailer, y la profesora de ustedes, y estos muchachos que están sosteniendo la bandera de Coahuila, o el estandarte de esta universidad. Esa es la fortaleza de Coahuila. Viva México. Viva México.